El gerente general de EMAPA realizó un recogido a las granjas avícolas de Cochabamba, donde verificó la normal provisión de maíz subvencionado. Nosotros estamos proveyendo maíz a todos nuestros compañeros. Hoy estamos en Sacaba, ayer estuvimos en El Torno. Estamos recorriendo todas las unidades productivas. Hay 100 mil toneladas de grano garantizado para esta gestión. Las unidades productivas solo deben hacer el registro y la posterior solicitud a la empresa estatal. Y ahora EMAPA ha previsto la ampliación de plazos de entrega de los requisitos. Registrar nuevos productores. Aquel pequeño productor que todavía no se ha registrado en EMAPA, no ha recibido el grano de maíz, puede hacerlo, tiene hasta este fin de mes. En Cochabamba existe alrededor de 300 unidades productivas. Con la subvención del maíz se beneficia principalmente a los pequeños y medianos productores. EMAPA provee maíz a los avicultores cochabambinos a mitad de precio. Mensualmente les entregan 58 toneladas. Con lo que EMAPA me provee, yo estoy satisfecho con lo que hace la entrega, no me falta. Hasta ahorita EMAPA nos está cumpliendo con grano de maíz. Y para finalizar, Franklin Flores aclaró que continuarán fortaleciendo a los trabajadores con semillas, fertilizantes, maquinaria y demás, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de maíz. Cambiamos rápidamente de información. Pues el comandante.